Hola amigas, ¿cómo están? Como fundadora y coordinadora de la iniciativa Mujeres Líderes de las Américas, puesta en marcha por la Fundación Ciencias de la Documentación, que tiene como misión dar visibilidad y establecer conexiones entre nuestros miembros profesionales e institucionales para generar oportunidades de negocio, les doy la bienvenida a una nueva entrega de diálogos inspiradores. Hoy en día la comunicación digital es una constante y es uno de los espacios en los que las mujeres han ganado una mayor participación y una de las plataformas en las que más evidencia este avance son las redes sociales. Incluso como aseguran varios estudios, el género femenino no sólo es mayoría de las redes, sino que también son las más activas y el lenguaje en el que prefieren comunicarse es el inglés. Por ello, las mujeres cada vez están más interesadas en dominar este idioma porque les permite tener acceso a nuevas culturas, propicia nuevas experiencias y hace posible una comunicación en redes sociales mucho más fluida. Así pues, y considerando la virtud femenina de la motivación, debemos sabernos comunicar con fluidez en inglés. Con este planteamiento y con la participación de speakers de varios países, miembros acreditadas de la comunidad Mujeres Líderes de las Américas, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es el inglés para el liderazgo en femenino? Sin más dilación, comenzamos presentando a nuestra primera invitada. Yolanda de San Rafael Sánchez Mateo es doctora en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante, donde trabaja como docente e investigadora. Como formadora y conferenciante, sus especialidades son el entrenamiento de las habilidades comunicativas para el liderazgo y la docencia de las materias de coaching y mentoring, ambas impartidas en lengua inglesa. Recentemente ha participado en acciones adecuativas de alcance europeo. Bienvenida, Yolanda, cuando quieras, tu turno. Gracias y bienvenida a vosotras también. El amor del inglés, siéntelo, escúchalo con mucha atención. ¿Cuál es la importancia del inglés? Es de suma importancia porque es nuestra lengua franca, es el lenguaje global en el que nos podemos comunicar en cualquier país del mundo. Es además el idioma en el que se publican los avances científicos y médicos. Es el tema de las oportunidades. Nos permite superarnos personal y profesionalmente. Y es más, quiero deciros, es la competencia estrella de la que se habla últimamente. Y fijaos, en España, en muchas empresas, está ocurriendo esto. Hay una entrevista de trabajo, la entrevista se empieza en español y, sin aviso previo, la entrevista puede continuar en inglés. ¿Qué os parece? Muy bien, pues me gustaría deciros ahora cómo podemos motivarnos. ¿Cómo podemos motivarnos para aprender inglés? Pues, como nos indica el fabulísimo slogan deportivo ¡Just do it! Simplemente hazlo, porque aprender un idioma es practicar deporte. Así pues, si quieres aprender un idioma, si quieres aprender inglés, crea un hábito. Y así, día tras día, mes tras mes, ejercicio tras ejercicio, irás viendo los resultados. Y esta es la clave. Y un buen día, un buen día, dirás, lo he conseguido. ¿Queréis más motivación? Pues los neurólogos nos indican que aprender un idioma, a leer que hacer deporte, es muy, muy, muy beneficioso para nuestro cerebro. Tengamos la lengua que tengamos. Y no quiero olvidarme del lingüista David Crystal, quien nos invita a asomarnos a la lengua inglesa de forma creativa, de forma lúdica, porque al fin y al cabo, el inglés, al igual que otros, permite el humor, permite crear poesía, permite crear maravillosas canciones. Y ahora sí, he preparado para vosotras una breve selección de herramientas de aprendizaje muy potentes que podéis encontrar en internet y mencionar los podcasts de British Council, de temas de actualidad, para mantener la skill de listening activa, muy interesantes. Luego, fijaos, los cursos gratuitos de la Universidad de Stanford son una auténtica maravilla. Y por favor, no nos olvidemos de los recursos, de los métodos de aprendizaje, de las herramientas de aprendizaje más profesionales, como por ejemplo, leer un libro. Leer un libro en inglés. Sabemos que existen diferentes adaptaciones con nuestro nivel. Y ahora sí, es momento de hablar de los métodos. Porque vosotros y vosotras os preguntáis, ¿cuál es el método ideal? ¿Cuál es el mejor método para aprender inglés? Pues, amigas, amigos, no existen las recetas mágicas. Lo único que sí existe es el entrenamiento constante. Just do it. Ahora bien, en mi opinión, el método ideal contiene las siguientes características, diría yo. Fomenta la perseverancia en el alumno. Es un método stress-free, es decir, libre de estrés, libre de cargas excesivas, de autoexigencias excesivas, que nosotras mujeres solemos adoptar y que nos van a hacer abandonar nuestro objetivo, que en este caso es aprender inglés, de la misma manera que abandonamos el deporte. Así pues, stress-free. Y si queremos, podemos llamar por una actitud mindful, una actitud de no sobre exigencia. Y por último, ser muy específicas. Es decir, un método para abarcarlo todo no va a funcionar. Porque, lógicamente, no es lo mismo decir quiero aprender inglés, es algo muy amplio, que quiero, por ejemplo, mejorar mis emails profesionales en el plazo de tres meses. Esto es más asequible, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a hablar del futuro de M&T y el futuro del inglés quiero decir que es prometedor. Porque tanto en el ámbito educativo como en el ámbito empresarial, en estos momentos se está defendiendo la idea de que la lengua vehicular, en muchos de los casos, en muchas formaciones, en muchas de las asignaturas, se realice en inglés. Así pues, eso es lo que las negocios, empresas muy innovadoras, lo están haciendo ya en este momento. Con lo cual, se obtiene un resultado muy mayor. Se aprende la materia en cuestión y se aprende inglés al mismo tiempo. Y ahora sí, vamos a llegar al final, porque mi charla es breve. Entonces, solo quiero recordaros lo que hemos dicho al principio, en ahora T del inglés, just do it, y como yo, os invito a lo siguiente. Coge la taza de T y emulando a George Clooney, expresa en voz alta, en inglés, what else? Gracias por nuestra atención. Gracias, gracias Yolanda. Muy bien. Me tenías que haber dicho lo de la taza de café, porque no la tenía preparada. Si no, hubiéramos estado aquí todas en acción, ¿eh? Bueno, pero muy bien, muy entretenida Yolanda, tu presentación. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, de verdad, agradecida por que hayas participado y muy interesante lo que nos has comentado del inglés, que bueno, esa es la idea de los diálogos, ¿verdad? Y bueno, pues en segundo lugar, si me permitís, paso a presentar a María Beatriz Piñeiro. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana de la Paz. Tiene una maestría en Comunicación Estratégica de la misma Casa de Estudios, en coordinación con la Universidad Pompeu de Fabra, de Barcelona, España. Además, cuenta con diversos diplomados, como el de Educación Superior, Habilidades para el Liderar con Femenino, entre otros. Ella es especialista en Marketing y Comunicación Digital. Y desde hace cinco años, Beatriz dirige Colectivo Marquetero, que es una empresa dedicada a la comunicación estratégica digital y además es fundadora de la Escuela Colectivo Marquetero. Así que, adelante Beatriz, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de diálogo. Justo ahorita ha empezado a caer una lluvia fuertísima acá en Bolivia, en Pando, donde me encuentro. O sea, que si hay algún problema de audio, estoy atenta. Pero bueno, entrando a la materia, cuando a mí se me preguntó si podía participar en este conversatorio, debo admitir que ha sido un proceso de pensar mucho lo que quería decir, porque el planteamiento era cuán importante es el inglés para el liderazgo femenino. Y obviamente y evidentemente es muy importante. Sin embargo, me ha llevado también a cuestionarme en un país como el mío, que yo he crecido viendo a mujeres maravillosas, que son las mujeres aymaras, las cholitas, como las conocemos acá en Bolivia, que son comerciantes, emprendedoras, que manejan una línea, que viajan con pollera hasta China a hacer negocios que son increíblemente fuertes y que son muchas veces gente que no sabe ni leer ni escribir. Entonces, quiero también poner en el diálogo que yo creo que no es una limitación para ejercer un liderazgo femenino, porque como les digo, tengo muchísimos ejemplos de las valerosísimas mujeres que hay en el mundo, pero sí es una gran herramienta poderosa, que te abre muchas puertas, que te abre muchas comunicaciones. Yo, desde mi lado más, digamos, empresarial, que voy manejando una empresa de marketing, creo que he tenido diferentes trabajos donde por saber hablar inglés se ha dado, ¿no? Hemos tenido el contrato. Entonces, creo que es una herramienta muy poderosa, que además la tecnología hace que este idioma sea cada vez más entendible. Tenemos niños que, como les digo, van a una escuela y están jugando, viendo series, están en YouTube. Entonces, saben mucho más del inglés que hace 15 años atrás. Los niños de 10 años te hablan sobre el gaming, sobre esto. Entonces, creo que hay un proceso muy interesante que la globalización nos está acercando y nos está ayudando a comunicarnos con una herramienta tan importante que, como lo comentaba Yolanda, se lo habla en todo el mundo, inclusive en lugares donde uno no creería porque hay una línea del inglés que es muy importante. Entonces, creo que permite tener mejores fuentes de trabajo, mejores ingresos y una nueva vía de comunicación, pero que muchas veces también en países como el nuestro, como el mío, perdón, donde el inglés no es una lengua materna, la limitación es en nuestra. Entonces, me ha encantado lo que ha hecho Yolanda de do it, es solamente hacerlo, es perder el miedo, es tener algunas herramientas que yo le comentaba, Yolanda, yo con mi mismo personal les digo, escuchen una canción, tradúzcanla, vean cómo se sienten más cómodos, bailen su canción favorita, escuchen cómo está diciendo en esa parte una cosa que les va a quedar para el recordatorio. Y sobre todo, perdamos el miedo, porque a veces pasa que cuando no te animas y hablas una palabra y te ha salido mal, pues entonces te retraes. Entonces, mi consejo es, sigamos, go for it, como diríamos en inglés, y no se detengan, porque es una herramienta que les va a abrir puertas, pero no es una limitante para nuestro liderazgo femenino. Eso. Muchísimas gracias. Muy bien, Beatriz, muy bien. Bueno, ya te comentaba al principio que yo he estado en vuestro país, de hecho, fíjate, que es verdad que no me he dado cuenta, pero tengo aquí de nuestras mujeres, de vuestras mujeres de allí, pues mi chaquetita, ¿no?, de lana de allí, y bueno, estoy encantada, de verdad, de conocer ese país tan bello. Y muy importante lo que has destacado, de que efectivamente, fíjate, mujeres que no saben ni leer ni escribir, utilizan y se van hasta China para, y con el idioma inglés, aunque sea con cuatro palabritas, pero ellas se hacen entender y allí van, allí van. O sea, que me parece perfecto. Una iniciativa y una charlita muy bonita y muy linda. Beatriz, muchísimas gracias. Gracias. Por tu exposición. Bueno, recuerdo también a todas las que nos están viendo, que estamos transmitiendo en directo, por el canal YouTube de la Fundación, todas las que estén interesados en este tema, del liderazgo femenino y el inglés. En tercer lugar, tenemos a Ana María Sánchez Álvarez, también desde España. Ella es Neuro Coach certificada y acreditada por la ICF, ya nos explicará ahora un poquito más, para ayudar a mejorar las habilidades comunicativas de las mujeres en inglés. En sus más de 20 años de experiencia, Ana María ha ayudado a mujeres líderes de Colombia, Argentina y España a trasladar sus dotes de comunicación al inglés. El método que utiliza combina herramientas del coaching y de la neurociencia del aprendizaje. Así que, bueno, pues adelante. Cuéntanos, Ana. Muchas gracias, María Auxiliadora, por esta invitación, para compartir con todas ustedes mi visión de cómo el inglés es un vehículo, una herramienta de empoderamiento también femenino para nuestro liderazgo, no solamente como mujeres, sino también a nivel global, como ya lo han mencionado Yolanda y María Beatriz. A mí me gustaría empezar recordando esa charla TED de Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de Facebook, que nos invitaba a, se preguntaba a ella en esa charla, por qué había tan pocas mujeres en las juntas directivas. Y haciendo su investigación, se dio cuenta de que sistemáticamente nosotros las mujeres subestimamos nuestras habilidades. Es decir, nos ponemos un listón muy alto. A mí me gustaría hoy analizar esto desde el punto de vista del inglés también. Además de que queremos ser las mejores antes de participar, también estamos esperando a tener muy buen nivel de inglés antes de, como ella nos invitaba, de sentarnos a la mesa. O como la diputada salvadoreña Claudia Ávila en este mismo espacio nos decía, a tomar la silla. No esperar a que nos la ofrezcan o que nos inviten a sentarnos en ella. Y este tema me parece muy importante porque las mujeres que vienen a trabajar conmigo, sistemáticamente están diciendo que prefieren quedarse calladas en una reunión, a que se les asocie profesionalmente su valor a su nivel de inglés. Así que esto podríamos verlo como Sofía Vergara lo personifica en el personaje de Gloria en Modern Family. Esta mujer que vive en Estados Unidos y que piensa que no puede demostrar qué tan inteligente es. Así que ya que somos expertas en fijarnos en lo que nos hace falta, a mí me gustaría que hoy nos valoráramos y apreciáramos las habilidades de liderazgo femenino y global que nos permite hablar una segunda lengua. Por ejemplo, como en el caso de las cholitas en Bolivia, el mensaje es el rey, somos expertas en hacernos entender, como sea. Utilizaremos menos vocabulario pero iremos directamente al grano. Otra de las habilidades que podemos tener es la empatía cultural, esa habilidad de reconocer al otro detrás de las palabras, ignorando de pronto las palabras. Tenemos la oportunidad de comunicarnos con más de 1.750 millones de personas que hablamos el idioma. Si hacemos un análisis de cuatro personas que hablamos el inglés, tres de ellas vienen de países no nativos. Entonces, además del inglés, es necesario también desarrollar esa empatía cultural. Eso que nos hace ir más allá de las palabras es escuchar los silencios y saber el otro qué quiere decir. Finalmente, otras de las habilidades que vienen acompañadas de hablar un segundo idioma es la toma de decisiones racionales. En la literatura científica esto se conoce como el efecto del segundo idioma o de la lengua extranjera. Así que la próxima vez que necesites tomar una decisión y necesites desapegarte emocionalmente, hazlo en inglés. Plantéate el problema en inglés y la solución va a ser más racional y más lógica. Y llegados a este punto, a mí me gustaría aprovechar este espacio y celebrar el triunfo de una mujer que hoy es protagonista. Que aparece en muchos periódicos que es Diana Trujillo. Diana Trujillo es una colombiana que llegó con 17 años a Estados Unidos, con 300 dólares en el bolsillo y sin hablar inglés. Y hoy es parte del equipo de la NASA que va a hacer en cuestión de horas hacer aterrizar el robot Perseverancia en Marte. Así que, ¿se imaginan ustedes la motivación que tenía Diana Trujillo para aprender inglés y hacerse entender sin importar qué? Esa misma motivación es la que debemos aprovechar todo el tiempo porque, como dijo Yolanda, el inglés es una asignatura que hay que alimentar. Acá en España hay una creencia que el inglés es una asignatura pendiente. Y de algún modo lo es, porque hay que alimentarlo día a día, como la analogía con el deporte que ha hecho Yolanda. Hay que hacer algo para mantenerlo vivo. Hay una cita que me gusta mucho de un político británico que dice, The problem with languages is that if you don't use them, you lose them. Así que, mi invitación es a que mejores continuamente y que lo hagas de una manera estratégica para evitar las frustraciones del pasado. Como coach, te puedo ofrecer cinco preguntas para que te hagas antes de iniciar ese proceso de mejora continua del inglés. Primero, pregúntate para qué lo haces. ¿Cuál es tu motivación? Segundo, pregúntate cuál es tu nivel de inglés al día de hoy. Y hazlo de una manera objetiva, sin subestimar tu habilidad. Tercero, define, sí, una o dos áreas específicas, como Yolanda mencionaba. Si son tus correos electrónicos profesionales, por ejemplo. Y decide cómo aprenderlos. Cuatro, respeta quién eres, cómo te comunicas y cómo aprendes. Y decide luego, aprovechando los recursos que María Beatriz y Yolanda han mencionado, que hay en la red, gratuitos además. Y quinto, enmarca el proceso en el tiempo. Ponte una fecha límite. Que no se pierda en la agenda de los deseos. Que pase de ser un deseo a un plan, a un proyecto, a una meta. Y para terminar, me gustaría dejaras con una pregunta. Que quiero que te hagas la próxima vez que sientas esas maripositas en el estómago, antes de hacer una intervención en inglés. Quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el coste de quedarte callada? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Has hecho también, igual que Beatriz citó a las cholitas, bueno, pues has citado también a Diana Trujillo, que viene muy bien en este contexto y a colación, porque ahora es de actualidad. O sea, que efectivamente es cierto que el inglés, que es lo que estamos aquí dialogando y debatiendo, abre puertas muchas, ¿verdad? O sea que, bueno, pues vamos a ver, si me permitís, vamos a hacer la última intervención ya desde Chile. Con nosotros está Gabriela Rincón, Gaby. Ella es profesora de inglés titulada y fundadora de English Priority Academy. Ha sido profesora de inglés por más de 13 años, trabajando en diversos contextos y realidades. Escuelas, liceos, universidades con niños, jóvenes y adultos. Y específicamente en esta academia realiza coaching empresarial para que los profesionales de diferentes áreas mejoren su nivel de inglés e impulsen sus carreras y sus vidas. O sea, como ella dice, ser profesora no es solo mi carrera, sino mi estilo de vida. Así que, adelante, Gaby, cuando quieras. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es una de las cosas que todos tenemos que aprender, que hablar inglés no es una asignatura más, es un estilo de vida. Gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí porque todo lo que han dicho es como que es yes, yes, yes. Entonces, pero para seguir el hilo de la conversación, y me encanta porque lo que Ana estaba haciendo de hacer preguntas, también lo tengo planteado, hacer preguntas. Ahora, a veces el problema no está en que el inglés sea fácil o difícil, o si tengo tiempo o no tengo tiempo. Yo creo que al ser mujeres, el hecho está en no sentirnos capaces de hacerlo, o no entender por qué realmente es importante. Entonces, esas preguntas que Ana estaba realizando son súper importantes. Es ese autoanálisis. O sea, ¿soy consciente de por qué no estoy avanzando en inglés? La mayoría de las personas que asisten a nuestro speaking club o que están en nuestro entorno, tienen un nivel de inglés intermedio, pre-intermedio o pre-intermediate, pero el problema es que no terminan de avanzar porque no creen la historia de que pueden cambiar sus vidas con el inglés. ¿Ok? Entonces, creo que es una auto-evaluación y entender por qué. ¿Por qué no es una prioridad para mí? Si hasta ahora las personas que están escuchando sienten que no han mejorado su inglés y que están como estancados, es porque no hacemos del inglés una prioridad. Cualquier cosa en la que quieras ser bueno, tienes que practicarlo, como lo estábamos diciendo anteriormente, pero tienes que hacerlo una prioridad para que de verdad puedas avanzar, para que de verdad podamos crecer. Entonces, yo siempre cuando llegan las chicas a trabajar conmigo, siempre tienen ese limited belief, siempre tienen como esas creencias limitantes de que no lo puedo hacer porque soy mujer o porque no me toman en cuenta en la empresa y si hablan inglés creo que tampoco, o a menos que sea un native speaker o que hable como un native speaker, no me van a prestar atención. Pero, ¿qué pasaría si pudiesen comunicarse fluidamente en inglés? ¿Qué pasaría si fueses capaz de redactar tu currículum en inglés y una carta de presentación? ¿Qué pasaría si consigues ese trabajo o esa oferta de trabajo? Si eres exitoso en la entrevista de trabajo, si avanzas tu carrera, o sea, todo eso va a ser consecuencia de poderte comunicar en inglés, de dar el salto de fe, el salto de poder hacer las cosas. Ahora, internamente, y me he dado cuenta de eso con las personas con las que trabajo, es un miedo a ser exitosas. Es un miedo a salir adelante a pesar de todo lo que el entorno nos dice. Entonces hay que asumirlo y decir, sí puedo ser exitosa, sí puedo salir adelante y embrace y hacernos y apoderarnos de esa emoción, ese sentimiento de que sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. ¿Ok? Ahora, analizar estas preguntas es súper importante porque como mujeres tenemos el reto de el business world en general, el trabajo en las empresas, en el corporate, ¿verdad? Como mujeres. Ya eso es un proceso que hay que trabajar. Luego, la mayoría de las personas con las que trabajo son inmigrantes, que están en Estados Unidos o que están en Canadá o que están en Inglaterra. Entonces, no es solo el ser mujer, sino el ser inmigrante. Y también el no ser un native speaker. Entonces, como mujeres, son limitantes demasiado importantes, pero que tenemos que afrontarlas. ¿Ok? Tenemos que afrontarlas y seguir adelante porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer, que es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a avanzar nuestras carreras. Entonces, si como mujer en el ámbito de negocio sientes que no te escuchan, que no te prestan atención, entonces, vamos a prepararnos en inglés y vamos a hablar en inglés. Probablemente, seguro que sí, van a llamar mucho más la atención. Probablemente te van a escuchar más. Ahora, yo soy fanática de los podcasts y siempre les recomiendo a las personas que escuchen podcasts y que practiquen con podcasts, escucharlos y si es posible tener el transcription, tener la transcripción, el texto, es súper genial. Repetir, escuchar, repetir, escuchar. Pueden utilizar una técnica que se llama shadowing, que es más que repetir es imitar lo que están escuchando para esas personas que están interesadas en mejorar el acento o en mejorar la entonación, etcétera. Lo cual también es respetable porque tengo estudiantes que quieren conservar su acento y eso me parece hermoso, pero en caso de que quieras acomodarte, entender mejor, shadowing es una excelente técnica para adquirir esa musicalidad que tiene el idioma, ese ritmo, ya sea en inglés americano, ya sea en inglés británico o cualquier acento que te interese. Entonces, maneras de practicar y de prepararse hay infinitas, hay gratuitas, pero lo más importante no es ni la técnica ni la estrategia, lo más importante es que en tu mente analices que lo necesitas, que es importante y asumirlo. Ok, sí, lo voy a hacer, voy a aprender, voy a practicar y comprometerse, comprometerse a hacerlo. dos veces a la semana si quieren tener clases, tres veces a la semana, pero con cinco minutos diarios de práctica es suficiente para ir avanzando. No es solamente hacer un curso que dure tres meses y un intensivo de todos los días, es algo que se puede hacer poco a poco, que se puede hacer progresivo, siempre basándonos en lo que necesitamos. Yo estoy leyendo un libro que se llama Atomic Habits, Hábitos Atómicos, supongo, no recuerdo el nombre del autor, pero es súper genial porque habla de los hábitos y la importancia de crear hábitos muy pequeños, de muy corto tiempo, que duren cinco minutos, James Clear, exacto Ana, gracias, crear hábitos muy muy corticos, pero que a la larga van a dar extremadamente buenos resultados. Imagínate si lees una historia diaria de cinco minutos o escuchas un podcast durante toda la semana el mismo podcast y aprendes vocabulario, expresiones, todo lo que puedas del mismo podcast y haces eso todas las semanas, indudablemente vamos a mejorar. Entonces, es ese 1% diario que puedas mejorar lo que va a ser la diferencia. No es estudiar cinco porque somos ocupadas y la mayoría de las mujeres tenemos familia y tenemos amigos y tenemos una vida social. Entonces, no todas pueden estudiar durante cinco horas inglés, pero si hay diez minutos diarios en el que podamos practicar. Y por último, no sé cómo estoy de tiempo, pero por último, la comunidad. Aprender y crecer en comunidad es esencial. Pertenecer a un grupo de personas que estén en sintonía con lo que estás haciendo, con lo que estás logrando. Hay muchos grupos en Facebook, muchos grupos en LinkedIn, en Meetup, hay muchas aplicaciones donde pueden encontrar personas que estén en la misma onda de aprendizaje. que estén sincronizados, con las que se puedan comunicar, que puedan compartir experiencias, que puedan compartir contenido, material, porque crecer en comunidad es mucho más fácil. Estar unido a personas que tienen los mismos goals, las mismas metas es extremadamente importante para avanzar. Y eso es todo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, me has animado mucho porque hoy con cinco minutillos que pongamos, bueno, pues está muy bien, está muy bien, esos tíos, está muy bien para que nos animemos un poco, las que no tengamos tanta fluidez, decimos, bueno, pues por lo menos vamos a ser intensivas y un poquito de esfuerzo diario nos viene bien, ¿verdad? Después de las obligaciones. Pues muchas gracias a las cuatro por vuestras intervenciones. Tengo que decir que el canal de YouTube está generando pues muchísimos comentarios, muchísimos, bueno, mucho interés, la verdad, en este diálogo. Y bueno, pues aquí nos lanzan una pregunta general que llega desde YouTube y vamos a lanzársela, por ejemplo, a Yolanda que ha sido la primera en intervenir y preguntan, ¿vale? Dicen, ¿debemos centrarnos en un inglés especializado o debemos abordar el aprender el inglés como un todo general? Es decir, ¿hay que especializarnos o sería más un inglés para un todo general, para usarlo en nuestra generalización diaria? Yolanda, ¿cómo lo contestas? lo que considero, sí, sí, yo creo que empezar lo ideal es, desde luego, para mejorar el nivel que ya se tiene y no estresarse como decíamos antes, lo mejor es centrarnos en standard English, el inglés, digamos, estándar, el que nos va a servir para nuestros propósitos profesionales perfectísimamente, porque luego, con toda la mejor intención, leemos que existen variedades del inglés, vamos a cursos y nos indican este acento tal de Australia, este otro acento de los grandes, y entonces nuestra cabeza empieza, como decían las compañeras perfectamente antes, empieza a decir qué complicado es todo esto, por dónde empiezo, no puedo, entonces yo diría que centrarnos en el inglés, estamos precisamente a conseguir el lingüista que he mencionado antes, que es David Crystal, y él es especialista en lengua global, en inglés global, por lo tanto, eso, también si me permitís, una estrategia muy sencillita que es fácil de recordar, que se llama KISS, o sea, de hecho, es KISS, es decir, comencemos a hacerlo corto, simple, y así cuando lo tengamos muy claro, continuaremos haciéndolo más complicado, y me permito contaros que parte de lo que he explicado en la charla del deporte lo he vivido en mí misma en los últimos años, y yo pensaba que no iba a ser capaz de hacerlo, y ahora estoy muy contenta por una serie de razones, entonces, muy poquito a poco, fíjense que yo al principio no podía prácticamente hacer los ejercicios, poquito a poco, porque como dicen las compañeras, y entrémos en el inglés más sencillo, sobre todo, no me quiero alargar, cuál es nuestro ámbito profesional, o cuál es nuestro objetivo personal, vamos a quedarnos con un plato de unas cien, dos, cien, mil palabras como mucho, y vamos a centrarnos en eso, y vamos a aprenderlas y a disfrutarlas después, más, pero lo que da la sensación cuando quieres aprender un idioma, y yo lo sé porque intenté aprender francés, entonces, da la sensación de que es marcable, no sé por dónde empezar, es acotar, como decían las compañeras, acotar y quedarnos con lo estándar, y la pronunciación la que nos guste más, eso es lo mismo. Bueno, muchas gracias Yolanda, también nos comentaba por aquí, no sé si alguna queríais comentar, Gaby, que te, ahí, sentía un poco con la cabeza en cuanto a la pregunta, si querías comentar esta pregunta, que te parecía. Todo está en el contexto, sí, en el contexto de la persona, uno aprende inglés para comunicarse, porque incluso si es de negocio, que es lo que trabajamos nosotros, business, igual necesitas comunicarte, entonces, ya hay vocabulario, estructuras adicionales que puedes complementar luego de que tienes la base comunicativa, dependiendo de cada carrera, por supuesto, hay lenguaje especializado para los doctores, para los abogados, para los ingenieros, entonces, obviamente, como dice Yolanda, hay que iniciar con la parte comunicativa, comunicarse, expresar las necesidades que se tienen, las inquietudes, las dudas, etcétera, y entonces luego cada quien, de acuerdo a sus necesidades y su contexto, va adaptando y buscando vocabulario adecuado. Muy bien, gracias Gaby. Bueno, pues lanzo otra pregunta, esta va para Ana, para Ana Sánchez, dice, nos comentan, dice, ¿qué consejo daríais a las eternas iniciantes de aprender inglés? Aquellas que todos los años nos proponemos finalizar un curso de inglés, pero que nunca somos capaces de finalizando. A ver, esto nos comenta desde YouTube. ¿Qué te parece, Ana? Pues me parece fenomenal que reconozcamos esa emoción, ¿no? Esa emoción que estamos tratando de evitar. Yo empezaría por un plan, o sea, tener un plan, una estrategia, un paso a paso que esté relacionada con el nivel actual, que seguramente es mucho mejor del que pensamos, y luego poco a poco ir avanzando. Hay que ponerse metas muy específicas, medibles, reales, alcanzables, enmarcadas en el tiempo. Porque una vez el cerebro logra algo pequeñito, se genera dopamina en el cuerpo. Esa dopamina es lo que te va a pedir ir a por más. Esa es lo que necesitamos que corra por nuestro cuerpo, es ir a por más, evitar la frustración, evitar el estrés, hacerlo emocionante, que sea relevante para ti. Así que yo me conocería muy bien, entendería quién soy y cómo aprendo. Me haría un test VARC, por ejemplo, para saber si soy visual, auditiva, si prefiero la lectura o la escritura, o si soy más kinésica. Y adoptaría unas actividades que fueran alineadas con eso, porque la idea es erradicar la frustración. Por suerte, bueno, ahora somos responsables de nuestro propio aprendizaje y podemos dejar de un lado esa, lo víctimas que fuimos de una educación tradicional, que solamente tenía una sola idea, una sola manera de enseñar, que no siempre era la más acertada. Así que evitar la frustración, just do it, amarlo, embrace it, abrazarlo y enamorarse del inglés, como dijo Yolanda. Muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a ir finalizando, pero aquí nos lanzan también una pregunta desde el canal. Dice que si el idioma, o sea, el idioma, puede ser el inglés, un idioma sexista. no sé si lo comentan por utilizar en las redes o un lenguaje sexista en general para otros. No sé, Beatriz, por ejemplo, que no has intervenido en las preguntas, ¿qué te parece este comentario? ¿Puede ser el inglés un lenguaje sexista? Bueno, yo creo que ese debate está en todos los idiomas hoy por hoy, Hay un debate que se habla igual en español, que la lengua, ¿no? Creo que siempre si vamos en la historia de las mujeres y por eso estamos en este diálogo, siempre ha habido una desigualdad de muchas cosas y eso también se ve en el lenguaje, pero algo tal vez acá las compañeras que tienen mucho más conocimiento en la lengua del inglés que yo, podrán decirme si hay algún ejemplo en específico, pero yo podría decir que siempre en todos los lenguajes sí se ha visto esa desigualdad con las mujeres, pero seguramente ellas que tienen más datos podrán decir algo más al respecto. Yo creo que más que en términos del idioma lingüístico y eso es como en el término social, hace poco estaba leyendo que la mayoría de las personas, del porcentaje de personas que aprenden inglés, las mujeres se considera que las mujeres lo aprenden para viajar, para escuchar música, o sea, por entretenimiento y los hombres aprenden inglés por su contexto de negocios, entonces puede que eso sea sexista y puede que sea, o sea, puede ser real porque la mayoría de las personas que llegan, por ejemplo, a nosotros son masculinos porque están en su ámbito de negocios y femeninos porque les gusta el idioma o porque están interesados o por una cuestión tal, pero entonces está en uno como mujer decidir aprender inglés porque quieres mejorar profesionalmente, pero en términos generales sí hay como un porcentaje mucho más alto de hombres que intentan aprender inglés porque lo necesitan para el trabajo y de mujeres que solo lo hacen porque les gusta, o sea, a lo mejor ahí está la desigualdad y por eso hay muchas menos oportunidades de empleo porque claro, un hombre que es profesional y bilingüe por supuesto va a tener muchas más posibilidades que una mujer así sea profesional o inclusive profesionalmente más preparada pero que no hable inglés, entonces puede que por ahí también haya cierto nivel de sexismo involuntario. un 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 Gracias por ver el video.